Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Rinden homenaje a Inspector Velázquez, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. Amigos y agentes de la Policía Nacional Civil acompañaron a la familia del Inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez en la misa de cuerpo presente, que se realiza esta tarde en el Santuario Santo Niño de Atocha en Coatepeque. El Departamento de Santa Ana, el hoy descansa en paz y nos da satisfacción. Él murió cumpliendo con su deber, salvando la vida y brindando la seguridad. Este pueblo tanto necesita toda su vida, la dedicó a servir y proteger. Expresó su hijo Carlos Velázquez a diario El Salvador. Quiero contarles amigos y amigas que yo ya fui a esa iglesia, estuve afuera. Está al final de la carretera, metro centro, después de una pasarela. Y me salió un marero que me quería robar el celular cuando venía de regreso. Gracias a Dios no pasó a mayores, ¿quién sabe qué me quería hacer? Pero me decía que me le acercara andaba una camisa amarilla con cuadros. Esto pasó hace cinco años amigos y amigas. Pero yo conozco bien el lugar donde están rindiendo homenaje al Inspector Velázquez. Todas estas personas querían a este señor. Dio la vida defendiendo a nuestro país, El Salvador ahora lo van a despedir con honores. Los delincuentes que le quitaron la vida ya están pagando lo que hicieron. El presidente Nayib Bukele actuó rápido para capturar a estos criminales. Dio órdenes de buscarlos casa por casa hasta que los hallaron. Los arrodillaron, algunos de ellos han muerto en enfrentamientos. Pero ya se está haciendo justicia por lo que le pasó a estos tres policías. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Estos son los pandilleros que asesinaron a agentes de la policía en Santa Ana. Piencados en el mismo lugar donde quedaron los cuerpos de los policías a los que asesinaron. Fueron presentados los tres terroristas que participaron en la emboscada. En la que murieron un inspector y dos agentes de la Policía Nacional Civil. Ocurrida el martes pasado por la tarde en la colonia La Realidad de Santa Ana. Los detenidos fueron identificados como José Héctor Bernal alias Negro. Quien permanece custodiado en el hospital desde el día del atentado. Giovanni Chihuila Olmedo alias Chimba. Su compañera de vida Gabriela Esmeralda Solís. Gustavo Gerardo Castro menor de edad. Y Rodolfo Alfredo Mejía alias Robiño. Quien murió la tarde de este jueves tras enfrentarse a la policía. Este último no quiso irse para la cárcel. Él prefirió morir. Entre todos planearon como matar a los agentes de la Policía Nacional Civil. Ocuparon el sistema de emergencias 9-11. Lo más seguro es que les den la pena máxima y los metan a una cárcel de máxima seguridad. Estos tres criminales tienen que pagar por la vida de los agentes. También siguen las capturas de estos bandilleros de la 18 sureños en Santa Ana. Esto no se va a quedar así. Estos psicópatas lo van a pagar muy caro. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.